Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Play Rewind. Recuerden que en este podcast hablamos sobre cine, música, series y alguna que otra cosa que nos gusta. Esperamos que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Rodrigo Franco y me acompaña como siempre mi amigo Daniel Gamboa. ¿Cómo estás el día de hoy, Daniel? Muy bien, Rodrigo. Muchísimas gracias. Con frío, porque ya en estas épocas a final de año siempre cae el frío, entonces con un poco de frío, pero ya aquí con ganas para hablar una vez más de un capítulo. En esta ocasión va a ser el capítulo de música y pues tenemos también por ahí un disco pues de cierta forma nuevo. Entonces vamos a hablar de él. Cuentan, dime de qué disco vamos a hablar y ahorita yo les cuento de qué va. Sí, vamos a hablar de el más reciente disco de la banda Phoenix y el disco se titula Alfa Azul, que bueno, es el mismo nombre del primer sencillo también que sacaron hace un par de meses ya. Pero bueno, no me adelanto, vamos por partes. Primero pláticanos un poco sobre la banda, sobre el disco para quienes no conocen a Phoenix y ya después platicamos qué tal nos pareció. Vale, vale. Pues mira, Phoenix es una banda de sí como indie rock, electrónica y demás, francesa, de hecho de Versalles, formada en los años 90. Está conformada por Thomas Mars en la voz, Deck Darcy en bajo y teclados y por los hermanos Lauren y Christian en la guitarra y teclados respectivamente. Los géneros que normalmente aborda Phoenix son New Wave, Indie Pop, Indie Rock, Sin Pop también y demás, ¿no? El disco Alfa Azul es el séptimo álbum de estudio de la banda y fue lanzado el 4 de noviembre de este año y bueno, es un disco interesante por cómo se grabó. Fíjate que bueno, de entrada cuenta con 10 canciones que son por ahí unos 35 minutos, pero el estudio de grabación fue el Museo de Artes Decorativas del Palacio de Louvre, ahí en Francia. Entonces, Francia, en París, Francia. Entonces, pues sí, ahora sí como que le cambiaron el estudio de grabación por este museo y pues inclusive lo podemos ver en el arte del disco y demás cuestiones y también como que ahí tiene cierta inspiración en algún, en un par de canciones que tomaron por este museo. Entonces, pues está padre que hayan y ahora grabado en esta locación y les vamos a contar qué tal, si dio resultado o no grabar en este museo. Cuéntame ahora para ti qué onda con el disco porque aparte yo sé que tú eres muy fan de esta banda, entonces me interesa saber tus comentarios. Dime, ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué onda con Alfa Zulu? O sea, me late, me gustan más de lo del promedio de otras bandas, tampoco soy tan tan fan, pero sí he seguido como toda su carrera musical y precisamente creo que este disco representa lo que es la banda, ¿no? O sea, no vamos a encontrar nada experimental, nada que no hayamos conocido ya de ellos, porque pues cada canción tiene su estilo particular, obviamente algunas se van un poco más por lo dance, otros más por lo electrónico, otros crean como muchas atmósferas. La verdad es que son rolas muy sencillas, sin complicaciones. Creo yo que este disco lo que pretende es seguir la línea de lo que ya conocemos de Phoenix y lamentablemente creo que sí queda un poquito a deber por la carrera musical que ellos tienen, ¿no? O sea, para mí fue como, ok, me gusta, sí, pero ¿y qué más me ofreces, no? Y pues no, nunca llegó nada nuevo, ¿no? No sé, bueno, para ti qué tanto te te gustan o qué me puedes decir en primera instancia. Bueno, ajá, las primeras impresiones de este disco, por así decir. Bueno, mire, la verdad es que yo te lo mencionaba antes de grabar este episodio, yo no soy tan fan, la verdad es que no le he dado tanto seguimiento a esta agrupación francesa. Sin embargo, la verdad es que el disco, pues en general me gustó, creo que es un buen disco, a lo mejor como tú dices, un poquito de trámite, nada así súper espectacular, pero sí tiene un par de sencillos que seguramente pondré en alguna de mis playlists, pero pues nada tan destacable, nada tan destacable, la verdad es que un disco un poquito como de trámite, como mencionaba, ¿no? Sí, creo que si bien está como sentado en las bases de esta balada electrónica, toques ahí un poco más, bueno, toques dance, tal vez una baladita rock también, creo que sí, o sea, salvo, creo que llevan tres sencillos, te decía el alfa azul, que es igual que el nombre del disco, fue el primero, después sacaron dos más, creo que tal cual son las rolas un poco más destacadas, que la verdad a mi gusto tampoco hubo ninguna, así que yo diga, wow, qué rolón, que tal vez, tengo como el referente de su disco anterior, el Tidemo, que la verdad creo que ese fue un buen disco, a mí me gustó bastante, tenía más variedad de canciones, y aparte sus otros discos anteriores, ¿no? Que los conocemos desde el Wolf and Amadeus, que la verdad es que eso creo que es muy, muy, muy buen disco, muy buen álbum, y tal vez sí sentaron como las bases bastante altas, bueno, la vara bastante alta en su momento, no es que hayan decaído muchísimo, pero sí, este disco está muy plano, creo yo, ¿no? Lo que sí rescato mucho es que en este juego electrónico de meterle sonidos, beats y demás, de repente se crean unas atmósferas muy muy chidas, que yo creo que tienen que ver mucho con el concepto del disco, ¿no? Como jugar un poco una cuestión espacial, artística, y eso sí lo rescato mucho, que incluso si lo escuchas con audífonos puedes como identificar muchísimo mejor todos esos ritmos. Totalmente de acuerdo contigo, qué bueno que lo mencionaste, tiene estas atmósferas que creo que tiene mucho que ver, como tú lo dices, con la atmósfera que quisieron crear en este museo, o esta acústica que de una u otra forma experimentaron en el museo, y lo quisieron trasladar al disco, y creo que lo hacen bien, si bien no tiene como algo súper destacable, creo que eso está bien, bien padre, de hecho, en este disco se van por el lado más electrónico, y dejan un poquito de lado el pop y el rock, ¿no? En otros los vemos como que tienen esta base, pero se van hacia algún lado, ¿no? Aquí creo que más bien es más electrónico, más atmosférico, más apreciar todos los sonidos, todas las texturas, si se pudiera decir, sonoras, ¿no? Y fíjate que es un disco que yo creo que ahorita que tú lo mencionabas, a lo mejor va por el mismo, por la misma idea, o tenemos el mismo sentir, siento que es un disco que me gusta sus 10 canciones, sin embargo, creo que va de más a menos, creo que ya empieza alto con sus primeras canciones, y posteriormente va bajando, va decayendo, se va desdibujando un poquito, no sé si tú sentiste más o menos como hay esa perspectiva. Sí, sí, estoy de acuerdo con eso, yo la verdad es que siento que Phoenix lo que hizo es irse por la vía fácil, ¿no? Un disco, presentarnos un disco genérico, su estilo tal cual, que da lo necesario para que la banda continúe su carrera musical, que no va a buscar muchísimos reflectores, ahorita no quieren romper nada, yo creo que es como una especie de retorno después de lo que fue pandemia y demás, estar regresando a shows, creo que van a estar, o ya estuvieron aquí en México recientemente, la verdad no estoy muy bien informado, pero solo sabía que iban a hacer visita al país, entonces yo creo que es como parte de esto, ¿no? Volver a poner a trabajar la maquinaria, eso sí, creo que en todo momento hay madurez en ellos como músicos, se siente, lo siento como más cómodos tocando ellos y tienen como una mejor interacción, que se refleja en música sencilla, la verdad es que es música sencilla para lo que nos tienen acostumbrados, pero creo que es eficiente en el sentido de que te dan lo que esperabas, entonces no te van a sorprender, ni para bien ni para mal, creo que sí es tal cual esto de darte tres sencillos, si quieres cuatro, quizá en algunas rolas sí se escuchan un tanto de relleno porque son hasta medias similares, pero tampoco son malas y creo que eso es lo que hace que sientas como que, porque aparte creo que los sencillos son también los primeros, ¿no? Es este que tú dices, ¿no? De más a menos, entonces tal vez lo que puede pasar es que hasta te pueda aburrir en algún momento si no eres tan fan de su estilo. Sí, creo que sí, a lo mejor es un disco más transitorio, ¿no? Es como, hola, estamos aquí, no se olviden de nosotros, pero en general creo que... Sí, seguimos vivos, ¿no? Ajá, aquí estoy, aquí estoy. Pues sí, la verdad es que creo que es un disco bien, bien a secas, pero bueno, para no andar más, si no tienes más, ¿te parece si pasamos a lo bueno y lo malo? No, venga ya, para que cerremos esta charla del disco de Phoenix. Vale, vale, tú que eres más fan que yo, cuéntame para ti, ¿qué es lo bueno? Pues mira, lo que sí tiene esta banda es que dentro de lo bueno siempre van a ser música muy bien trabajada, muy bien hecha, con mucha calidad, creo que en ese sentido se mantienen acordes en este álbum, esta idea del concepto de hacerlo a partir de un museo, está chido, ¿no? Que acompaña todo, todo un concepto, una idea de generar su música, porque siempre también ellos juegan mucho con esto, ¿no? De presentar en sus presentaciones cuestiones audiovisuales que acompañan muy bien todo, va como todo muy bien trabajado y este disco no es la excepción, entonces la calidad y el crecimiento que ellos tienen como músicos están presentes en este álbum. Sí, realmente sí se ve que ya se la saben, ¿no? Ya tienen toda esta madurez, toda esta conocimiento de ellos como banda, entonces sí, estoy de acuerdo contigo en esa parte de lo bueno. Yo también, en esta parte de rescato, que pues es un disco que creo que sí es para muy fan, que es fácil de apreciar si te gusta su estilo, entonces como muy fácil inclusive de escuchar, ¿no? No, ni siquiera tienes como que prestarle al 100% de atención como para entender todo y todo eso, a pesar de que tiene atmósferas y demás, pero creo que es un disco fácil de escuchar, digerible, tranquilo, a gusto, por así decir, ¿no? Sí, no, no, no te, no te incomoda ni te exalta, ¿no? O te excita tanto de que digas, ah, qué bueno, ¿no? O sea, creo que está mediando, ¿no? Y por ahí va, por ejemplo, lo que yo considero lo malo, ¿no? Que realmente no hay nada nuevo bajo el sol con esta banda, se fueron, por lo que te decía, se fueron a la segura, lo que ya saben hacer. Pero es solamente como que, o sea, yo creo que este disco es como si agarraras dos o tres canciones de los dos discos anteriores, ¿no? Y las pusieras aquí, o sea, va a ser simple y sencillamente la carrera de Phoenix, no un disco y ya, no hay mucho más que buscarlo. Sí, sí, entiendo a lo que vas, yo creo un poco más o menos lo mismo en lo malo, es un disco que como ya lo mencionas, va, bueno, ya lo mencionábamos, va de más a menos y al principio las primeras cinco rolas, bien, y ya las segundas cinco, aunque es fácil de escuchar, no sentí gran diferencia entre ni siquiera las canciones, como que sentí como que pudieran bien ser todas una larga y no pasara como mucho, obviamente pues sí hay progresiones y demás, pero no hubo así nada que me hiciera volver a escuchar y decir, a ver, ¿qué onda? ¿Cuál es esta rola? Me gustó. Sino como muy, muy planillo por ahí. Sí, incluso para quienes no conozcan a esta banda, creo que este no sería el disco indicado para meterse con ellos, ¿no? Ahí sí yo recomendaría irse al Wolfman Amadeus o el Tía Amo, que son discos que a mí en lo particular me gustan más, creo que están mejor trabajados porque te dan mucha más variedad musical y este después ya vas a, o sea, nos van a poder entender por qué decimos que es más de trámite, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Este, pues sin más pasamos a las calificaciones. Fíjate que. Sí, pues mira. Dime, dime, cuéntame. No, no, no. No, no, te voy a decir. La primera, ¿no? Pitchfork le da un 7.1, que es como lo mismo, un panzazo o un bien a secas, ya lo decías, ¿no? De acuerdo, un bien a secas, me gustó eso. Y fíjate que en New Music Aliexpress le puso cuatro estrellas, como que a lo mejor un poquito, este, barcos, ¿no? Yo pensaría. O sea, ¿tú cuánto le pusiste? Sí, ¿no? Más barcones. Sí, sí, yo le puse muy parecido a Pitchfork, un 7. O sea, te digo, no es un mal disco, no, es que ni siquiera sé si me gustó o no me gustó, como que quedé igual, ¿no? Claro, como que te gustaron tres rolas, ¿no? Sí, a mí me pasó. Sí, 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 sí. Y como ya eran las que ya conocía porque eran sencillos, tampoco hubo como que yo dijera, ah, entonces, sí, un 7 creo que para mí es lo justo. De acuerdo, a mí no hubo algo que me hiciera súper prestar atención, entonces, por eso le voy a poner un 7.3, no está mal, pero tampoco es el hitazo que esperaba. Sí, ahí está. En nuestro episodio de hoy hablábamos del disco Alfa Zulu de Phoenix, que está recién estrenado y que, bueno, si no conocen a la banda, los invitamos a echarle un ojo a su carrera musical y si ya los conocen, pues díganos también qué les pareció, ¿no? Si les gusta este género, si creen que, si coinciden con nosotros en que no encontraron nada diferente o si realmente también ustedes sí creen que hay un cambio en lo que es Phoenix, para eso están los comentarios y esperamos que nos los dejen por ahí. Dani, muchísimas gracias y pues nada más pláticanos, donde nos pueden seguir y escuchar. Pues muchísimas gracias a ti, Rodrigo, muchísimas gracias a todos y nos pueden ver y escuchar, estamos en YouTube y en Spotify, ahí está la parte de video donde nos pueden ver y si nos quieren escuchar estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Deezer y en Anchor. Entonces por ahí nos pueden escuchar y también si nos quieren escribir y seguirnos a nuestras diferentes redes sociales, estamos como Play Rewind Podcast en Facebook y en Instagram y como Play Rewind 00 en TikTok y en Twitter. Los invitamos a seguirnos, a darle la campanita, a escribir también en nuestras diferentes redes sociales si quieren que hablemos de algún disco o alguna serie o alguna otra cosa en general, pues nosotros estamos para escucharlos, nos interesa mucho sus comentarios. Muchas gracias y los esperamos por aquí en nuestro siguiente episodio. Gracias, Rodrigo, gracias a todos. Bye, bye.